El Consejo Mundial de Boxeo responde si piensan quitarle el título a Canelo Álvarez si no pelea contra David Benavides. Mauricio Suleiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, considera que David Benavides todavía tiene seis meses para negociar una pelea con Canelo Álvarez, el campeón indiscutido de las 168 libras, al que negó protegerlo. Y todo mientras le daba la vuelta al cuestionamiento si piensan quitarle la corona en el caso de que no acepte una pelea con el Bandera Roja el próximo mes de mayo. El mandamás del organismo verde y oro estuvo presente con Provox TV, espacio en el que se encuentra Juan Manuel Márquez como colaborador, una de las leyendas del boxeo, quien no dudó en cuestionarlo sobre una de las peleas que todos los aficionados de este deporte buscan desde hace unos años, cuando David Benavides era el campeón más joven de la historia de los supermedianos. En marzo del 2024 es la fecha límite de David Benavides, antes no se ha cometido ningún tipo de injusticia. Benavides decide hacer la pelea con Demetrius Andrade y se le dijo que si le ganaba, se iba a ratificar como retador oficial. Le ganó y demostró que tiene los méritos. Es el retador oficial para Canelo, declaró Mauricio Suleiman. El monstruo mexicano viene de vencer a Demetrius Andrade por la vía del nocaut técnico. La esquina de Demetrius no quiso dejarlo continuar en el octavo capítulo, así que el boxeador de sangre mexicana volvió a quedarse con el título interino. Pero quiero saber tú qué opinas, ¿crees que esta pelea de David Benavides contra Canelo Álvarez se dará? ¿Confían en Mauricio Suleiman? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.